Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre una historia poco conocida, referente al material bélico que llegó a Chile tras el apoyo a las fuerzas británicas durante la Guerra de las Malvinas. Espero que les guste. Ya para nadie es un misterio que en 1982 Chile apoyó a los británicos. Esta ayuda se tradujo en el apoyo prestado por parte de la Fuerza Aérea de Chile para el despliegue y operación desde bases y aeródromos chilenos de aviones de combate y reconocimiento fotográfico Canberra PR-9 y de inteligencia electrónica Hawker Cidelli Nimrod R-1. Así como la operación de un radar Marconi S-259 entregado a Chile y operado por los británicos. Este último se encuentra dentro de la denominada Operación Fingent, además de la información entregada por parte del radar Thompson CFS TRS-2200 que operaba la FACH en Punta Arenas. Por parte de la Armada de Chile, esta entregó a las fuerzas británicas información de inteligencia, la que comenzó mucho antes de la invasión argentina. Esta fue una de las razones por las que el embargo británico fue terminado en 1980. Por esta razón fueron vendidos a Chile a principios de 1982 el destructor clase Conti HMS Norfolk, rebautizado en Chile como DLH-11 Capitán Pratt, y el petrolero de flota RFA Tidepool, el que recibiría en Chile el nombre de Almirante Mon. Este buque que navegaba hacia Chile cuando se produjo la invasión argentina a las islas fue devuelto a los británicos, que lo emplearon hasta el término del conflicto contra los argentinos. Además, la Armada de Chile durante el conflicto proporcionaría a las fuerzas británicas más información proveniente de la red de agentes e informantes que tenían en territorio argentino, así como también de la estación de monitoreo de comunicaciones que se tenía en la base de la isla de San Félix. También fue utilizado el territorio chileno para infiltrar integrantes del Special Rage Service, SAS, y del Special Boat Service, SBS. Sobre esta ayuda, la primera ministra británica Margaret Thatcher diría, cito, Chile es nuestro más viejo amigo en Sudamérica. Nuestros vínculos son muy estrechos desde que el Almirante Cochran ayudó a liberar a Chile del opresivo dominio español. Pinochet fue un incondicional de este país cuando la Argentina invadió las islas Falkland y nos brindó valiosa asistencia. Él entregó oportunas alertas de inminentes ataques aéreos argentinos, que permitieron a la flota británica tomar acciones defensivas. En total, unos 250 miembros de las Fuerzas Armadas Británicas perdieron la vida durante la guerra. Sin el General Pinochet, las víctimas hubieran sido muchas más. Fin de la cita. Es decir, la ayuda chilena es un hecho. Ante esto veremos qué beneficios obtuvo Chile por esta ayuda. Por parte de la Fuerza Aérea podemos mencionar la incorporación de 12 Hawker Hunter FGA-9 monoplazas y dos TMK-67 biplazas. Estos fueron entregados en tres partidas entre abril de 1982 y enero de 1983. Además, la FACH recibiría tres BAC Canberra PR-9 de reconocimiento aéreo estratégico, llegados a Chile el 24 de octubre de 1982. Por parte de la Armada de Chile podemos mencionar que el ya adquirido DLH-11 Capitán Pratt, ex D-21 Norfolk, se le sumarían el DLH-12 Almirante Cochran, ex D-18 Antrim, el DLG-14 Almirante La Torre, ex D-19 Glamorgan, el que fue dañado en Malvinas por un MM38 Exocet argentino lanzado desde tierra por la instalación de Tiroberreta ITV, y el DLH-15 Blanco Encalada, ex D-20 FIF. Estos destructores le entregaron a Chile por primera vez la capacidad de defensa aérea de largo alcance, con sus misiles antiaéreos Sea-Slow. También se recibieron 50 misiles Seacat para las fragatas Leander que operaba Chile. Además, podemos mencionar que se recibió por parte de los británicos 148 misiles antiaéreos MADPAT Blowpipe, con al menos 8 lanzadores en 1982, tecnología desconocida en Chile hasta ese entonces. Como podemos ver, el paquete de armas de compensación de la ayuda chilena en la guerra fue importante, lo que guarda cierta lógica tomando en consideración las necesidades que tenía Chile en aquellos años en temas de defensa. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video sobre las armas británicas llegadas a Chile por su ayuda en la guerra de las Malvinas. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!